Mi entrenador, él te sigue mucho y bueno, eso ha sido idea de él, porque yo sinceramente ni lo sabía. Unos guantes personalizados, ya con mi apodo, el tigre de Orcera, pero esto está increíble. Tony, te lo agradezco mucho, pero tú me ves capacidades, ¿qué peso soy yo? ¿En qué categoría pelearía? Yo creo con crucero. O sea, que me dedique a otra cosa, ¿no? Más o menos porque... David, tú hazte un crucero por ahí por el Mediterráneo y no te metas en gilipolleces que te van a pegar en la cara. ¿El crucero cuánto, qué peso es? 81. No llego yo a eso, ¿eh? ¿Cuánto peso? 84, 75 o algo así. Ah, peso medio. Peso medio me pega más que peso crucero, peso medio. Ni una cosa ni otra. Pero Miguel, yo no soy ese tipo de tigre, ¿eh? No me pongas ese tigre porque... No me pongas ese tigre porque...